¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el restaurante Long River que está ubicado en la calle Novena. Y pues aquí está, aquí está la dirección. Y hagan de cuenta que ahorita nos estábamos percatando que sirven muy bien como con todo esto que pasó de la pandemia y todo esto que ha estado pasando sobre el COVID. Y pues la verdad que sí es una friega poder andar poniendo este tipo de vasos y así. Y andar poniéndoles este tipo de plástico que aunque venga no garantiza que esté limpio, ojo. Pero es un buen detalle que los restaurantes se tuvieron que haber acomodado y se tuvieron que haber adaptado a la situación. Entonces estamos comentando, está muy rico este restaurante. Yo desde que tengo razón, desde que vivimos aquí en Mexicali, hemos estado viniendo a este restaurante. Aquí está su menú. Para quienes quieran ver, está bien bonito, bien rico. Y está muy rico. Cada vez que vengan a Mexicali, vengan aquí a Long River. ¿Dónde habían notado? De Rosarito, si no. Son muy atentos, que sigan todos los protocolos. El lugar está hermoso. Apoyemos de verdad porque necesitamos ese empuje para toda nuestra economía. ¿Me estás filmando? Sí. Oh, perdón, soy 50. Este 18 me estás despidiendo porque ya me voy a Rosarito, ya salgo de Mexicali. Con una magnífica comida aquí en el restaurante Long River. Vean qué bonito lugar, mira. Qué bonito lugar, realmente trabajan mucho para poder. Es un restaurante, es un ícono de aquí, de Rosarito, de Mexicali. Este restaurante es de todos, de siglos y siglos aquí en Rosarito. De siglos y siglos. Aquí en Rosarito, chicos. En Mexicali. En Mexicali, cual Rosarito. Mi mamá se quedó allá en el océano, en el Pacífico, cuando estamos en el desierto, hombre. Pero sí, chicos, pues apóyenlo, vengan a comer aquí. Es muy rica comida china. Voy al rato, voy a mostrar videos, fotos de cómo está la comida. Está muy rica, pues yo vengo viniendo a este restaurante ya bastante tiempo. Y siempre la calidad la han mantenido igual. Muy vastos. Muy vastos, muy ricos. Nunca he tenido ningún problema ni de una cucaracha o carne rata. Ahora sí que se ve muy bien y está muy rico. Les recomendamos al 100%. Vienen con su menú de QR, tienen su menú de QR aquí y toda la cosa. O sea, realmente está muy, muy bien, muy bien organizado. Mucho trabajo. Y pues 50 sabe que es mucho trabajo. Porque ponemos una friega con meseros, cocineros, de todos trabajamos, chicos. No seamos delicados, cuidémonos, seamos responsables. Siempre demos opiniones positivas de los lugares que vamos, veamos y enfoquémonos en lo positivo. Maldad y lo negativo ya lo tenemos todo el día. O sea, que no hay que ser mierdosos. Esa es la palabra. No hay que ser mierdosos. Hay que ser objetivos, positivos y dar una buena reseña de todo lo que nos pasa. Porque así es la actitud de la llave del éxito. Xcaret. Xcaret. Sí, de hecho. Hablando de Xcaret, les tenemos una gran noticia. Sí, pero eso va a ser otro video. Pero esto lo va a ser otro video. Pero es una pequeña introducción. Una pequeña introducción. Tiene que ver relacionado con Xcaret. Nada más voy a decir eso. Entonces, y tiene que ver relacionado con un viaje. Así que, vamos a seguirle echando ganas, chicos. Se vienen muchos videos muy interesantes. Hablando de específicamente de Xcaret. He visto que los videos que he puesto hablando de Xcaret. Hablando de cómo se hace el procedimiento. Les llama mucho la atención y normalmente son top videos. Ya tienen muy buenos comentarios. Recuerden que siempre pueden dejar un comentario limpio, no ofensivo en la cajita de comentarios. Y yo lo voy a estar resolviendo en siguientes videos. Así que, ya ven, denle like, compartan si esta información les gusta. Ahorita nos encontramos en el restaurante Long River. Como ya les había dicho hace rato. Es este de aquí. La verdad es que vale totalmente la pena. Voy a ver qué onda con los platillos más adelante. Cuáles son los que nos sirven. Pueden ver, chicos. Tenemos aquí, te sirven tus chips. Te sirven tu agua, tu jarra de agua o jarra de té. Lo que quieras pedir. Te sirven dos bowls. Y te ponen, esta es la sopa que te dan. ¿Cómo se llama este? Este se llama sopa de buche de pescado. Pero trae camarón, no nada más trae buche de pescado. Trae camarón, cebollitas, zanahorias. ¿Huevitos de codorniz? Huevos de codorniz, creo. Sí, ahí está, ahí está el huevito. Aquí está, niña. Ahí está. Y pues aquí también te sirven tu arroz. Te sirven el otro platillo que hayas pedido. Este platillo se llama Long River. Long River. Está muy bueno, porque es muy bueno. Sí, creo que ya lo había pedido antes, Fiat. Long River trae todas las verduras. A mí que no me gusta tanto la pasta, todas las verduras. Y viene acompañada con su arrocito blanco. Y viene acompañada con su arrocito blanco. Está muy bien, vale la pena. Ahí está. Ahí está. Y te sirven tus hielitos y te diste una jarra de té. Calienta, ahí está la jarra de té. Muy atento. Y pues, tu salsita, tus limones. Yo voy a terminar el video de hoy aquí. Al rato voy a ir a despedir a 50 porque ya se va a las playas de Rosarito. Que lo ha mencionado tanto que creo que ya se quiere ir. ¿Dónde quiero ir? Entonces, voy a llevarla. Esta es nuestra despedida. Ya saben que esto fue 50 y 18. Dejen sus comentarios. Compartan. Recuerden que este restaurante está aquí entre la Novena y la Lázaro Cárdenas. En la pura esquillita Long River. Pueden venirse cuando vengan a Mexicali. He visto muchas personas que me dicen. Yo voy a ir a Mexicali. O voy a estudio en Mexicali. O vivo en Mexicali. O próximamente voy a Mexicali. Pues ya saben. Voy dejando estos restaurantes por aquí en la lista. Que ya saben que está aquí en mi canal. La lista de restaurantes que hemos visitado. Para que vengan y se den una vuelta. Restaurantes. 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 ¿Suena bien restaurantes? Es restaurantes. Bueno. El punto es que me entendieron. Entonces. A eso es a lo que me refiero. Ya ven que vamos a dejar. Es que restaurantes es más como el gabacho. Porque es como. Restaurants. O sea restaurantes. Pero es restaurantes. Estoy casi seguro. Estoy perdiendo mi español. Me estoy un poquito peor que un ignorante bestia. Perdón. Bueno entonces. Pues el punto es que me entendieron. Entonces a eso es a lo que me refiero. Vengan a Long River. Vengan a Long River. Yo me voy a estar despidiendo. Con esta toma que les voy a dejar por acá. Miren nomás. Como se están hirviendo. Ya ven. Nos vemos. Hasta la próxima familia. Bye. ¡Suscríbete!